El presidente de Valle Nacional, Rey Magaña García, acompañado de los ejidatarios, realizó un recorrido por toda la afluencia del arroyo donde se concentrará toda la descarga pluvial previo al arranque de esta importante obra y, de paso, conocer así las preocupaciones de los colonos con la introducción de los alcantarillados para abertar el agua de las lluvias hasta este lugar. Ahí mismo el presidente del comisariado ejidal, Leonardo Santiago, aclaró la postura del ejido tras el acuerdo en asamblea a permitir el paso para el desfogue del agua pluvial en esta zona. Estamos pidiendo también como ejido y que nadie salga perjudicado de esta obra, compañero. Por eso yo creo que hay mucha voluntad aquí de los compañeros ejidatarios, de los señores los ejidatarios quienes trabajan en esta parte de aquí para abajo. Yo creo que también ellos no se oponen. Lo único que se tiene que ver es qué parte se mete el agua, qué necesitamos hacer, tragar el arroyo, tragar esto, para que esto quede totalmente bien. A eso viene el presidente, juntamente con su cabildo, para tomar acuerdo. Por su parte, el municipio señaló que era necesario este acercamiento para explicar la situación y, sobre todo, el retraso que lleva esta obra. Sin embargo, comentó que se está buscando que ninguna parte salga afectada. La intención era venir a ver, explicarles a los compañeros ejidatarios y a la ciudadanía, a los compañeros que se acercaron, a los colonos de aquí de la Peña Blanca, que el denaje pluvial, por dónde va a pasar, cuál es el objetivo de esta obra y dónde va a desembocar. Había inquietud por parte de algunos compañeros que decían, es que nos van a perjudicar, es mucha agua, nuestros terrenos de cultivo, nuestras casas. Pero ya tenemos la intención de hacer una obra en beneficio de todos, sin perjudicar a la población. Se va a hacer un dragado en el arroyo para que pueda tener su causa y, bueno, desembocar de la manera natural que tiene este arroyo y, como te digo, sin afectar a los ciudadanos y a los pobladores que están ahí cerca de la margen del arroyo. Dijo además que con la aprobación del ejido, la obra arrancará este jueves para que se pueda tener un mayor avance antes de las lluvias, por lo que resaltó que hay interés de que este proyecto se concrete durante su administración. Pues ya a nosotros nos interesa terminar esta obra, poderla iniciar y terminarla lo más pronto posible para que en la época de lluvias, que en los meses de septiembre, octubre, que siempre nos caen las aguas muy fuertes, bueno, ya esté funcionando esta obra y que se pueda ver el beneficio de manera inmediata. Por último, dijo que el dragado del arroyo, donde se destinarán todas las descargas pluviales, no entre en el proyecto de la instalación del drenaje pluvial en la avenida Reforma, por lo que dijo que se tendrá que hacer uso del recurso municipal y contemplarlo en este proyecto, para que no se presente sobrecarga futuro que afecte las viviendas. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.